El cumplimiento de las metas de la primera parte de su gestión, ¿de cuánto es? Del 79,7%, es decir, casi un 80% de lo que yo prometí. Muchas veces las expectativas de los vecinos son otras, pero por eso es importante tener conocimiento de esta herramienta, que es una herramienta que le hemos implementado en mi gestión, es una herramienta muy buena, muy importante, porque hace a la participación de los vecinos, hace al control que los vecinos pueden hacer de lo que prometió un candidato, o en este caso un intendente, y si efectivamente lo que prometió lo está cumpliendo. ¿Cree que la gente lo nota, que ese 80% de cumplimiento la gente realmente lo nota? Yo la verdad que no puedo hablar en nombre de la gente, simplemente le puedo decir que... ¿La sensación que tiene? Mire, la sensación que tengo es lo concreto, es lo real. Nosotros hicimos una propuesta que está expuesta en el plan de metas, y yo vengo a rendir hoy cuentas de lo que yo prometí, lo que yo cumplí. No debemos olvidarnos de dónde venimos. A mí me tocó asumir un municipio con un sobredimensionamiento de personal. Si sumamos todo lo que es la administración municipal, 10.700 empleados, si sumamos los 2.000 empleados que existían en Crece, la empresa que recolectaba los residuos y hacía el transporte, y el enterramiento de los residuos, que también es estatal. Si sumamos la TAMSE, que tenía 1.750 empleados, y ustedes sabrán que cuando llegamos adelante la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte, ningún empleado, ningún trabajador que vio en la calle fueron a las empresas, pero mientras tanto fuimos achicando. A ver, si nos ponemos a observar y hacer un poco de memoria, ¿qué intendente hizo en los últimos años obras de gas, obras de cloaca y obras de desagüe? Y muchos me decían, pero después no te van a votar porque las obras están abajo, no se ven. Bueno, yo tengo que hacerlas porque son necesarias, y es más, hacen falta más obras de gas, de desagüe y de cloaca. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Hubo un debut fallido del famoso ente. ¿Qué pasó? Estaba todo en condiciones de ponerse en marcha en el día de hoy, a temprana hora. El turno mañana, lamentablemente, no pudo salir, porque nos encontramos con un inconveniente administrativo de la AFIP, que es la que da el alta a los empleados, y por lo tanto, al no estar el alta de la AFIP, no tenían el ART. Si no hay ART, es imposible que puedan llevar adelante la prestación de los servicios. ¿Esto fue imprevisión? No, no fue imprevisión, fue un problema que tuvo la AFIP dentro de lo que es los sistemas. ¿Se solucionó? Sí, está solucionado del turno tarde, del turno noche, ya está trabajando. ¿Qué ganó la Municipalidad Intendente con este ente? Bueno, lo explicamos en varias oportunidades. El ente nos permite a nosotros llevar adelante un ahorro, porque un ente, a diferencia de una empresa del Estado, no paga una serie de contribuciones y de impuestos. Y esto nos ayuda a poder tratar de que no sea tan oneroso el costo del servicio.